Nos queda todavía mucho, llevamos dos semanas de trabajo en la pretemporada, precisamente es para eso y además todos sabemos en el fútbol actual que es muy habitual en todos los equipos tener que esperar hacia el final del mercado, porque el mercado obliga mucho a los clubes a tener que esperar para poder cerrar las plantillas y bueno, nosotros estamos encantados porque eso nos permite trabajar con los chicos de la cantera, ya habéis visto, hoy otra vez muy buena disposición de los chicos y se lo agradecemos y a nosotros nos sirve también para ver que podemos vislumbrar dentro de la casa con los chicos que tenemos en el filial que nos puedan ayudar al primer equipo y por lo demás seguimos, seguimos con el trabajo que hay que tener las piernas pesadas, se notan los partidos que los jugadores nos cuestan, no tenemos todavía ese puntito de velocidad y no tenemos ese puntito de precisión donde más importa que son los metros finales, hemos hecho muy buenas ocasiones en el partido de hoy, hemos vuelto a conceder muy poquitas, hemos concedido el gol en un regalo nuestro, una acción que también es propicia de estos momentos de pretemporada cuando no se está bien físicamente y eso te lleva a tener precipitaciones, pero nada más, el equipo está trabajando muy bien y lo estamos trasladando a los partidos, vemos muchas cosas de la organización que queremos en el campo y poquito a poco iremos ganando frescura, iremos ganando en eficacia en las cuestiones que necesitan la eficacia que sobre todo son las áreas. ¿Qué conclusiones sacas Víctor, sobre todo en la segunda parte, hemos visto a más jugadores del primer equipo? Bueno, las conclusiones las mismas que el otro día, estamos en una fase ahora mismo que del partido anterior a este lo que hemos acumulado es una semana más, bueno, ni una semana de trabajo, tenemos ahora otro partido igual para seguir ganando en la condición física y la cuestión táctica, estamos viendo muchas cosas muy interesantes, la organización que está teniendo el equipo, tanto en defensa como en ataque, bueno, es lo que estamos trabajando y estamos viendo que funciona, estamos siendo un equipo que concede muy poquitas situaciones a los rivales y estamos siendo capaces también de generar, siendo conscientes que estamos jugando con un volumen muy grande, jugadores del filial, poquito a poco van llegando los jugadores para reforzar el primer equipo, pero a estos jugadores que van llegando con retraso les tenemos que hacer igual una planificación progresiva porque no pueden entrar de golpe, vienen de no estar entrenando, no estar en contacto con el balón y hay que prepararles planes específicos para ellos. Encantados porque es nuestro trabajo, son las circunstancias que tiene el fútbol a actuar, cuando yo era jugador esto no se daba, y las pretemporadas pues prácticamente los equipos estábamos cerradas las plantillas con todos los que íbamos a estar y eso permitía trabajar de otra manera, pero ahora toca adaptarse a estas circunstancias. Víctor, de los jugadores de la primera plantilla con los que estás trabajando en el pasado partido y en este, ¿estás ya viendo posiciones muy definidas con jugadores muy definidos o todavía te queda seguir probando? Bueno, tenemos jugadores que tienen unas posiciones muy definidas, los jugadores que tenemos, entonces estamos trabajando en las posiciones en las que entendemos que tienen mayor capacidad para generar el mejor rendimiento posible, también hay jugadores que tienen polivalencia, ya habéis visto hoy que hemos podido manejar a los laterales cambiados, a la pierna cambiada, por circunstancias ha tenido Farru una molestia física, si hemos utilizado a Iván que maneja perfectamente los dos perfiles un rato de lateral izquierdo, nosotros vamos a buscar eso también, tener esa polivalencia, pero hay otros jugadores que tienen un perfil concreto y mientras que no tengamos cerrada la plantilla, a nivel táctico lo que nosotros buscamos es la mejor organización para los jugadores que tenemos. Víctor, esta semana hemos visto trabajar un poquito al margen a Isaac, ¿cómo se encuentra y cuándo crees que puede volver un poco a la normalidad? Bueno, Isaac, yo prefiero que la información de los jugadores que están ahora mismo de baja con tratamiento, pues que la del club con la persona que más entiende de esto, que es el doctor. Le tenemos ahora de baja por las molestias que tiene el pubis, se le ha iniciado hoy un tratamiento y va a estar de baja, pues unas semanas de recuperación primero, de baja, de recuperación activa. No puede hacer nada de balón, no puede hacer campo con los compañeros, pero vamos a ir trabajando todo lo que se pueda de la condición física esperando que supere esas molestias. Ahí se confirma el fichaje de Luis Muñoz, un futbolista que conoces muy bien. ¿Qué crees que puede aportar y dónde crees que lo puedes colocar dentro de su polivalencia? Es un centrocampista muy completo, como bien dice, lo conozco perfectamente del tiempo que estuvimos juntos en Málaga y es un jugador muy completo, nos va a dar mucho balance entre juego de ataque y juego defensivo y además tiene la polivalencia que nos puede dar otras posiciones, central, incluso en determinadas situaciones nos puede hacer otras posiciones en el campo y es muy interesante, un jugador que tiene llegada, tiene muy buen juego aéreo, también muy buen golpeo de balón, bueno, poquito a poco iremos sumando piezas. Ahora lo importante, para mí lo que me hubiera gustado es poder contar con ellos antes, tanto con los que acaban de llegar, Lautaro, Juan Carlos, Luis, pues para que no vayan con retraso en ese trabajo de pretemporada porque hay que ir ahora preparando entrenamientos individuales, específicos y poquito a poco incorporarles. Se han perdido sesiones muy importantes tácticas para engranarse en lo que queremos para el equipo, pero bueno, como eso no se ha podido conseguir, trabajamos desde ahora en adelante y lo haremos con el tiempo que nos queda, sin ninguna duda. En este segundo amistoso hemos visto a Aaron Escandel, ¿cuentas con él para esta temporada? Bueno, Aaron es un jugador del equipo, entonces el mercado que está abierto, nosotros estamos todavía necesitados de cubrir posiciones y estamos ahí en el mercado trabajando lo que, como os he dicho antes, es muy complejo, con una coordinación como yo diría ideal entre la dirección deportiva, presidente y el cuerpo técnico para tratar de encontrar las mejores operaciones para reforzar al equipo donde lo necesitamos. Y nuestros jugadores también están en el mercado, lo sabemos, porque esto es así, bueno, porque la situación de Aaron, todo el mundo sabe la que es, pero desde luego, a mí a día de hoy no me consta que haya ningún tipo de situación que me haga pensar que Aaron no podemos contar con él, por eso pues ya lo he visto. Está trabajando, ha tenido hoy la acción desafortunada del gol, una acción que yo estoy seguro que él, pleno de condiciones y de concentración, la situación en la que está, pues evidentemente le tiene un poquito descentrado, estamos hablando mucho con él, estamos tratando de ayudarle para que maneje esa situación, que ahora mismo en el fútbol le está pasando a muchos jugadores, pero a muchos, porque es así, el mercado está abierto, jugadores que tienen opciones de moverse, de encontrar otras opciones que le puedan ser más interesantes a nivel personal, pero están los intereses de los jugadores, están los intereses de los clubes, y esto gestionarlo pues no es fácil, pero bueno, con experiencia y con tranquilidad las cosas se llevan mejor. ¿Él se quiere ir? Porque estás hablando de que estáis hablando mucho con él, de que no está, en este caso, en el estado central, ¿él se quiere ir? A mí no me hagas una pregunta que la tiene que responder en persona, yo soy muy respetuoso con las opiniones de cada uno y creo que eso corresponde al propio protagonista, yo no soy nadie para hablar por boca de otro, te puedo hablar todo lo que quieras de mi boca, desde luego yo lo que le dije a Arón, además antes de empezar la pretemporada, igual que al resto de jugadores es que los quería a todos, evidentemente, si nos faltan jugadores, yo los quiero a todos. Víctor, una pregunta, con respecto al autobro, ¿qué espera hacer el Checo Joven, que bueno, viene de un filial como es el Celta, ¿qué espera hacer? Bueno, no tengo ninguna duda que nos va a dar muchísimo trabajo y lo que esperamos de los delanteros, sobre todo, aparte de trabajo, es gol, sin ninguna duda, ya habéis visto hoy, hemos hecho 6-7 ocasiones muy claras y no hemos sido capaces de materializar, es muy importante ser eficaces en las áreas, creo que estamos con una organización buena para el momento en el que estamos, con la pesadez de piernas que es lógica, y a partir de ahí, a medida que los jugadores vayan teniendo el tono físico que se necesita para competir al máximo nivel, pues cada uno nos va a dar su especificidad, los delanteros queremos que nos den sin balón ese trabajo y con balón, pues que nos den sobre todo finalización, que nos está faltando ahora. No solo los delanteros, también los centrocampistas. Se lo hicimos a todos. Venga. Gracias.